¡Y se va Golpeador! ¡Se va Golpeador! ¡Se va Golpeador! El Golpeador nadie lo va a detener y como si fuera automóvil en periférico a las 4 de la mañana en una vía libre, todavía se entretiene, va la Tortuga a ver si lo alcanza Raffi va Golden Magic, pero no lo van a alcanzar porque ya les lleva prácticamente todo queda Golden, queda la Tortuga Raffi ahí tratando de jalar al Golpeador pero el peso de este luchador no creo que pueda, si lo van a regresar, parece que está regresando Pues bueno, la gente está emocionadísima, yo también se me enchina la piel los tres gladiadores sobre la orilla de la jaula, Golpeador el más cercano a salvar su máscara pero aún así no, estos gladiadores técnicos lo están regresando, los tres muy mermados y bueno, hasta arriba en la cúspide de esta jaula Castillo del Terror Ahí están los tres peleando con todo, jalaron a Golpeador de la máscara y le dijeron ¿A dónde vas Conejo Blas? Con esa escopeta colgando detrás y hacía raquetazos ya los tres exhaustos, porque la golpiza de los 10 minutos fue bastante pero se les escapa, se les escapa, ya se les fue Raffi La Tortuguita se ha escapado, ¿quién va a llegar? ¿Es Golpeador o es Golden Magic? Cualquiera de los dos puede perder la máscara en este momento Cuidado y esta cuestión de nada, para que uno de los dos pierda la máscara El público está de pie, el público está gritando ¿Va a ser Golpeador o va a ser Golden Magic? ¿Quién se va a quedar? Bueno, pues aquí la intriga, ¿quién fue? Cayeron al mismo tiempo ¿Quién fue el que perdió la máscara? Fue al mismo tiempo que los dos gladiadores cayeron Vamos a ver, y bueno, Reyes Rosas da la victoria a Golden Magic un año más Pues no, dice Golpeador que no, no está de acuerdo, Fernando La verdad es que dicen que no, la verdad es que Golpeador votó lejos a Reyes Rosas porque dice que no es cierto, que él cayó primero Vean a Reyes Rosas, quedó vapuleado, quedó y todavía va y le pega y lo está pateando porque aquí Golden Magic le dice que Golpeador, que eso no fue cierto Este hombre de vasta experiencia, oriundo de la bella Airosa está siendo el perdedor, qué barbaridad, qué decisión más polémica Totalmente polémica, se prestará para mucho tiempo de hablar, para líneas de periódico, para fotos y hay división de opiniones en el público, pues todavía sigue, sigue todavía la gresca tratan de separar a los referis, ahí vemos a Sonrisas, al mismo Reyes Rosas obviamente Golpeador no está de acuerdo, pero ya se decretó que el triunfo es para Golden Magic su cuarto castillo del terreno Lalo, aclárame algo, aclárame algo Lalo, aclárame Decían que tocando la tarima, el primero que tocó la tarima fue Golden Magic ya el pase, el llegue al piso fue del Golpeador, por eso tal vez la confusión Pues sí, bueno, yo me quedé intrigado, pues cayeron para mi parecer al mismo tiempo pero Reyes Rosas que está más cerca de las acciones, vio que el primero que cayó ahí vemos la repetición, estaban en el cambio de golpes Reyes Rosas muy al pendiente, da un látigo hacia Golden Magic y bueno, pues es que, bueno, la intriga ahí parece que el que cae primero es Golpeador pero es que decían la tarima, la tarima, exactamente, pues quién sabe porque este Golden Magic cayó de pie, la intriga y la gente que está gritando está en desacuerdo una parte y otros contentos por el triunfo ¡Qué barbaridad! Pablote, Pablote, esto sí terminó de verdadero alarido y observen ustedes, observen ustedes, vamos a ver la decisión Reyes Rosas dice que él no sabe, a mí mis timbres, pero ¿qué pasa, Pablo? Todavía Reyes Rosas pues quiere, comenta que fue el golpe, la manera que se está resbalando y la gente grita fraude, la gente obviamente no está de acuerdo por supuesto que quieren, algunos que quieren que caiga la máscara de Golden Magic ya oficialmente han dicho que es Golpeador el que tiene que dejar la incógnita y pues el público está ante la expectativa, Lalo Pues sí, así es, la gente está gritando, se está haciendo ovacionar y bueno, está ahorita ovacionando a este que es Golpeador pero Reyes Rosas, que es la autoridad sobre el cuadrilátero dio el triunfo a Golden Magic, él es el que estaba cerca de las acciones y bueno, pues yo le dejo la decisión a este referee Aquí, Golpeador Ahí está diciéndolo, que él bajó primero que él bajó primero Yo no, mira, lo que pasa es que se hablaba de la tarima, Pablo el que pisó primero la tarima fue Golden Magic Sí, sí, es la palabra El piso ya lo bajó, fue Golpeador O aclárame Pues es la manera en que están, pues está polémica la decisión los seguidores de Golden Magic lo aplauden los que no lo quieren dicen que no están de acuerdo Golpeador por supuesto que dice que no, ya le está dando el nombre ahí al hombre elegante de Naucalpan tiene que despojarse, tiene que pagar y pues hay gente que no está, que obviamente no está de acuerdo Pero buen punto el que decías que Fernando, que como lo comentaste era el primero en tocar la tarima y ese golpeador cae de cuerpo completo el que cae de pie es Golden Magic que pues por eso yo pienso que es el triunfo para él la gente, algunos lo vacionan algunos están en contra pero bueno, la polémica sigue ¡Qué barbaridad! Jamás me había pasado, Pablo, esta situación y conste que Golden Magic es el ídolo aquí en Naucalpan Sí, sí, pues está ganando su cuarto castillo del terror decimos lo que fue la versión 2011, la 2013 y la 2014 ahora la 2015 pero el público, la verdad, la gran mayoría no está contento ahí está Golpeador todavía, pues molesto, enojado no quiere quitarse la máscara pero ya el referee, las autoridades pues han dado el visto y están pidiendo otra caída están pidiendo otra caída al referee dice que no, a ver en qué termina todo esto ¡Qué barbaridad! están pidiendo otra caída, Lalo ¿Te había tocado una situación de este tipo? Ya lo había vivido pero bueno, ahorita la gente anteriormente que lo pidiera a los luchadores ahorita es el público el que lo está pidiendo no está conforme pero vamos a esperar el resultado y a ver qué nos dice la Honorable Comisión de Box y Lucha Pues mira, cuando decía que otra caída Golden sí estaba de acuerdo dice para que no quede mancha no quede inmaculado el comisionado de Box y Lucha le está diciendo que no que no va a haber otra caída ya está la música así que oficialmente esto se lo están dando esto se lo están dando a Golden Magic Golpeador se enoja se va sobre Reyes Rosas y a ver si no hay hasta una sanción para él ¡Qué golpiza le están dando a Reyes Rosas! Ahora sí no se le acaba llega Golpeador y ya aceptó Golpeador acepta como profesional pero no está de acuerdo y el público le dice que no el público le dice que no como todo un profesional él se despojó de la máscara ahí vemos al rostro de este que es el Golpeador y bueno la gente ahí lo vemos el comisionado dijo que una caída menos que ya no daba una caída más y bueno todo un profesional él está dando a conocer su rostro ¡Qué bárbaro! ¡Qué trayectoria! y híjole Pablo de verdad hoy sí el público el público se quedó un tanto inconforme la regla no se las explicaron bien o no se las dijeron como debe de ser pero vean ustedes la reacción del público pues sí hay gente que está hay gente verdad bastante inconforme incluso Golden Magic en su momento decía que sí quería otra caída para que no hubiera mancha para que no hubiera duda pero aquí el golpeador el hombre de Pachuca Hidalgo con 35 años de trayectoria pues está aceptando primero le acaba dando una tremenda golpiza mismo Reyes Rosas pero ya se está yendo en medio de aplausos el Orfeón de la Naucalpan es un grito unánime vean ustedes como lo recibe la gente es la primera vez que veo un perdedor tan vitoreado mi estimado Lalo hay que recordar que muchas veces el gladiador que pierde su máscara se va en declive su trayectoria pero esta vez fue al contrario la gente está apoyando a este que es golpeador y a Golden Magic ídolo de la Naucalpan lo están abucheando que manera de abuchear esto se me hace tan raro Pablo en un escenario donde Golden era prácticamente un ídolo unánime unánime hoy hoy no es así pues ahí está pidiendo exigiendo la caída porque se ha llevado una rechifla más grande que lo que es esta arena Naucalpan y a pesar de que trae la máscara ya del golpeador pues la gran mayoría del público no está de acuerdo con la decisión así que pues el que se va entre medio de abrazos y aplausos es el golpeador y usted escucha como se mete con Golden Magic ahí vemos la estampa donde Golden Magic muestra la la máscara del golpeador y bueno vean la gente lo está bucheando sorprendente la forma en que lo buchean a este Golden Magic la verdad si te pisé fue bailando ahí vemos ahí vemos observen ustedes que pasó que pasó híjole híjole no pues yo si yo si me quedo en stand by interrogación Pablote pero tú dices tú dices esa frase del que nunca se equivoca yo te pregunto hoy se equivocan pues híjole yo creo que no es complicado decimos la frase ahí es cuando está la entrega de la máscara las mejores escenas todavía Golden Magic le decía bueno nos echamos otra la honorable comisión de Box y Lucha que el comisionado que también estaba cerca y a pesar de que pues ahí está la entrega de la tapa la entrega de la incógnita del hombre de Pachuca pues la verdad es que la gente la gran mayoría no sale contento y decimos siempre digo el que nunca se equivoca es el público lo que sí te puedo decir es que puede que no hayan salido contentos pero de que salieron a tope con la emoción vaya que si lo tuvieron porque fue verdaderamente la gente metida hasta el fondo todavía el momento en que se va Golden y mira la gente muchos lo apoyan otros no tanto pero sí sí se escuchó un fuerte abucheo el favorito precisamente era Golden Magic varios de los niños que veíamos aquí en la arena Naucalpan pues traían su máscara de Golden Magic el favorito y esa es la estampa este fue el verdugo de este que es golpeador aquí en la arena Naucalpan en el castillo del terror bueno pues nos estamos despidiendo a nombre de la producción de I.M. Sports encabezada por Daniel Bionico nosotros le damos las gracias Lalo González Pablo Vargas Fernando Palacios y ya sabe la mejor lucha libre del mundo es la mexicana y está aquí en la arena Naucalpan